De fondo esencial es construir una economía productiva nueva, una nueva economía productiva. Estableciendo todos los días viernes como día no laborable. He tomado la decisión de declarar toda la Semana Santa, desde el sábado que viene completo hasta el domingo de resurrección, como día feriado no laboral. Yo estoy decretando el lunes 18 de abril, día no laborable. Los carajos, flojos, flojazos los coñones.